Ah compadre A ver que se escuche ya compadritas Esa ovación Estamos de fiesta, no de ese medio Estos barujos Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu propia Es guada la cara Mucha, mucha bonita La perna más rara De todo Jalisco Es mi guada la cara Y me gusta escuchar Los mariachis Cantar con el alma Son lindas canciones Oír como suena Es su rocita brote Y echarle un tequila Como palindones A ver que se escuche Todo fuerte Es su rocita brote Es su rocita brote Es su rocita brote Abriré el pecho A ver que se escuche Para el amor A ver esas palmitas Te escuche un poquito Ay Jalisco La mujeres Jalisco es primero Lo mismo en los santos Que hay en la caña Muchachas bonitas Muchachas bonitas Tres dudas de cara Así son acentas En Guadalajara En Jalisco Se queden a la buena Porque es peligroso Queden a la Con una moneda Echado de monta barra Y bajo la luna Cantar en chapada ¡Vale más! ¡Vale más! ¡Vale más! Palabra Palabra Sí señor ¡Suscríbete!